¿Realmente merece la pena comprar el famoso difusor de flash pop-up? Vamos a dar una. Entonces, he comprado este difusor hace un tiempo, en un momento así desesperado, ya se fotografiando de noche en un evento y tenía solo mi flash pop-up y dije, voy a comprar esto, algo que mejore la luz, ¿no? Compré, alocionario no necesito usar porque yo no conocía la iluminación, terminó que no era mala, ¿sí? Enfim, nunca usé, nunca testé. Entonces, estos días yo dije, voy a probar esto y ver si gaste mi plata, si tire mi plata a la basura, ¿vale? Y bueno, he hecho unos testes ahí, ¿no? El flash pop-up es, por la teoría, sabemos que es una, siempre te va a dar una luz dura, ¿no? Porque el flash pop-up, el tamaño de la fuente de un flash pop-up es menor que el tamaño del correto. Cuando yo agrego este difusor arriba ahí, ¿qué va a pasar? Va a aumentar un poco el tamaño de mi fuente de luz, pero aún así va a seguir menor que el correto. Entonces, yo he hecho un video ahí con este tema, con esta teoría, ¿no? Entonces, la luz va a seguir siendo dura, ¿sí? No te va a dar una luz suave, ¿vale? Entonces, mi hipótesis era, pues entonces, algo mucho, este difusor que va a ser, va a disminuir la intensidad de mi flash, ¿sí? No es cierto? Entonces, si, esa era mi hipótesis, si mi, si este difusor solo disminuye la intensidad de mi flash, bueno, yo puedo hacer eso manualmente, va a dar igual, ¿no? Entonces, he hecho esa prueba, ¿no? Entonces, arriba acá, ustedes están viendo, he hecho cinco fotos solo con el flash y abajo cinco fotos usando este difusor, ¿no? El blanco. No. Entonces, ¿por qué? Porque mi flash tiene cinco pasos, ¿no? No sé. Él va a dar menos tres al más uno de intensidad. Y entre esos menos, por ejemplo, entre menos tres y menos dos, él va a tener dos pasos, ¿no? Va a tener dos puntos tres y dos puntos siete. Entonces, yo he hecho cinco fotos con el menos tres, menos dos, menos uno, zero, más uno de intensidad, ¿no? Sin difusor, con difusor. Bueno, entonces, yo agarro dos fotos comparativas, ¿no? Entonces, fue flash y neutro. Entonces, tengo acá a la derecha. Entonces, tengo aquí con sin difusor y con difusor. Entonces, si tú miras las dos fotos de la misma intensidad, tú vas a pensar, ¡guau! Puede pensar, pucha, da diferencia, ¿no es cierto? Yo he visto reviews que hacen solo así, ¿no? Con una intensidad. Entonces, obvio que va a aparecer aquí y funciona ahí. Obvio que funciona así. Mejor, parece que mejor, ¿no? Pero cuando tú agarras... Ahí tú agarras una foto hecha con el flash pop-up sin difusor, con intensidad menos uno, y pone en comparación, tú vas a ver que las fotos son similares. La foto de intensidad menos uno con flash es similar a la foto de intensidad zero con el difusor. A lo que voy es, usando esto aquí, tú vas a bajar más o menos un punto de intensidad de tu flash. Es eso que tú vas a hacer. Cosas que tú puedes hacer manualmente, ¿no? Entonces, al invés de poner esto, tú barras ahí menos uno, o juegas ahí con menos intensidad, hasta llegar a un punto más razonable, así. ¿Vale? Entonces, si yo agarro, por ejemplo, una fotografía hecha con intensidad menos uno, ella va a ser similar a una fotografía hecha con el flash pop-up libre a menos dos, así. ¿Vale? Y así tú vas jugando. Entonces, si tú miras esas regras de comparación, tú vas a llegar a esa conclusión, ¿sí? ¿Vale? Entonces, mi conclusión personal es, al invés de gastar 15 soles en eso, puta ahorra y compra otra cosa. ¿Vale? Mi conclusión es, no sirve para nada eso aquí. ¿Vale? Entonces, este es el review acá. Si yo hubiese visto un video así antes, yo no había gastado. ¿Vale? Espero que tenga sido útil ahí. Y busca reviews ahí antes de comprar las cosas, porque por veces sirve. ¿Vale? Hasta la próxima.